¿Qué pasa con el ministro de Justicia? A pesar de que registradores han dicho que ellos no les interesa, que no les interesa coger, porque tiene la masividad de procedimientos, la ley de protección de datos, el que tiene que pasar todos los datos del registro civil que se encuentran aquí en el ministro de Justicia, pasarlos al registro de la propiedad, a pesar de que los registradores no están muy de acuerdo, el ministro de Justicia requer de que sí, que va para adelante. Lo del acto de comunicación, seguimos en noticias, nos convoca a los sindicatos para llegar a un acuerdo, por eso estamos en estas movilizaciones porque no va para adelante, ellos siguen en sus trece, continúa la privatización, poco a poco, que va viniendo, empezó en un principio con la ley de tasas, ha ido metiéndolo poco a poco, hasta que ya ha llegado un momento de que lo quiere privatizar la justicia. Algo que es un servicio gratuito para el servicio ciudadano, porque ya lo pagan sus impuestos, claro. No, en un principio los jueces pueden estar de acuerdo, pero no nos apoyan directamente como pretendíamos que nos apoyasen, que estuviesen ahí con nosotros, que en un principio no se está movilizando en este caso. Y tuvieron una movilización hace unos meses, pero bueno, tampoco ha sido tan fuerte como para ir detrás de nosotros. Claro, sí que es cierto que te apoyan verbalmente, que sí que están de acuerdo, pero luego lo que son movilizaciones no hacen escritos, que es lo que sería para hacer más presión y más fuerza al ministro de Justicia, un apoyo de la asociación de jueces o de secretarios, que también en su caso les puede, pero de momento no tenemos un apoyo directo o masivo como nos gustaría tener, claro.